La idea es continuar con este proyecto que ya hemos iniciado, que es el de la Plaza Principal, en donde desarrollamos la infraestructura con un claro contenido de recuperación histórica y de fomentación del turismo. La idea es poder generar fuentes de trabajo genuinas a través del turismo y demás. Entonces, una vez terminado ya este proyecto de la Plaza Principal, la idea que nosotros lo denominamos el primer anillo es extendernos hasta el segundo anillo, comprendido entre las calles Chacabuco, Salta, Esquiú y Maipú. La idea es ensanchar veredas, todo adoquinado, con la misma estética de volardos, reforestación, retiro de cartelerías, arreglar las fachadas históricas. Entonces, tener de ese modo el casco histórico, donde se comprenden, donde están los mejores edificios, ya tener un elemento para poder vender un buen producto turístico. Pero la idea es, conceptualmente, es poder circular, caminar por las calles, disfrutar las calles y no estar involucrados peatones con el vehículo. Entonces, dejar los vehículos un poco más lejos, que no es mucho más lejos, son dos cuadras nada más, y llegar hasta el centro caminando y poder entablar relaciones con nuestros pares en un lugar más acordes, con sombras, con buenas veredas, buena iluminación. ¿Ya se ha armado el proyecto como corresponde para buscar el financiamiento? Sí, la idea de todo esto es esta planificación, venimos trabajando desde el año 2012. Nosotros apenas asumimos en el 2011, tuvimos todo el 2012 planificando y armando esto, esto está dentro de esa idea, está de acuerdo él, pero bueno, hay que estudiar, como te digo, las fuentes de financiamiento.